hola chicos cómo están el día de hoy aquí en chile online vamos a continuar con nuestro episodio anterior que era acá la verdad teníamos que encontrar el laboratorio y ver de dónde estaba viniendo este posicionamiento o esta fábrica de jarabes que drogaba como a la gente entonces ya estamos cerca la verdad del sitio y la idea igual es entrar relativamente desapercibido aunque igual en esta carroza va a ser un poco difícil le choqué el caballo con el caballito entonces es ahí adentro entonces no voy a poder entrar con esto así que lo voy a dejar acá y siempre me ando confundiendo con los botones entonces podría yo creo que la única forma o la única entrada que tengo es por acá ya me está explicando que puedo matarlos más levemente estos tipos yo no sé si el cofre está acá no parece suena o sea suena el típico sonido el cofre debe estar arriba ajá ahí está aja ahí está entonces voy a intentar usar los dardos hay mucha gente no es solamente uno afuera hay una entrada con guardia definitivamente y tengo otro allá entonces voy a a tirarle un dardo está corriendo y eso va a llamar un poquito la atención de todos y lo voy a hacer salir perfecto ok, entonces tengo que volverme chicos, porque salió y si sale no me conviene definitivamente, pero no lo quiero perder no quiero perder nunca entonces ahora que hay menos gente menos seguridad también me lo voy a llevar ¿dónde se hace el jarabe? habla ahora o calla para en la destilería el edificio junto a la cervecería ha llegado la hora de detener la producción de jarabe relajante entonces no lo matamos entonces yo no sé lo tenemos capturado al tipo y pareciera que eso esa pareciera que entonces me lo llevé conmigo que me da risa la verdad pero no sé por qué me dijeron que no me vieron o sea o sea que me vieron yo sentí que no me vieron pero bueno entonces el tipo está ahí lo voy a dejar ahí no sé de qué me sirva la verdad entonces supongo que este es ahí arriba es la otra misión como pasa el tiempo rapidísimo es increíble y siempre te muestran ese reloj o esa iglesia no bajéis la guardia alguien anda tras nuestra red la destilería podría ser lo próximo entonces vamos a entrar a la destilería y no tengo datos así que lo más probable es que nos tengamos que enfrentar a ellos de una forma no tan genial o sea pelear no más no sé por qué no me deslizo ya uff hay un montón muchos no esta cuestión está llena chicos está llena repleta si tuviera dardos se me haría un poquito más fácil bueno voy a intentar a la mala voy a intentar a la mala voy a intentar a la malita entonces tengo bueno y podría ah pero miren podría pedir ayuda ya pero entonces voy a wow ok no esto de aquí es correr chicos voy a empezar voy a irme a pedir ayuda son muchos son muchos muchos no me han visto no me han visto debería de ayudarlos ¿no? pero me tengo que ir si encontrar si encontrar un cofre con dardos sería genial voy a esperar un rato que me me cubre la verdad son 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 demasiados miren ahí van ahí van ahí van tres ahí hay un cofre chicos y los llamaron o sea ni siquiera fue que no los hayan llamado los llamaron de la nada aparecieron tres más y y los voy a intentar acabar con ellos mientras que no me vean los otros todo bien se ataca acaba conmigo tú solo no eres nadie la verdad estos tipos se creen valientes cuando hay muchos pero cuando están solos no hacen nada sencillamente son unos payasos a veces es mejor correr y guardarte para una mejor ocasión entonces voy a gacharme y voy a a gastarme las balas la verdad creo que es la mejor opción no debería andar asustando a caballeros respetables jovencito no sabía que andar osmeando por ahí era propio de un caballero osmeando oh no le aseguro estad atentos ahí vienen más fácil fue que lejos porque la pistola la verdad pensaba que era uno de ellos pero ahora entiendo por qué está aquí por la misma razón que yo imagino si supongo me parece que he encontrado algo jovencito entonces que has encontrado señor 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 amigo amigo que artilugio tan impresionante no le parece los he visto mejores me parece que lo sigue y ya se me está acabando la doble experiencia también opium y ahora una forma favorable de proceder no le parece wow una cantidad de gas hay que irse de aquí rápido ¿qué hay de las otras válvulas? ¿usted qué cree? necesito son niveles 4 no son niveles bajos para nada no se si no se como usar un arma estoy con el tiempo un poquito mal pero vamos a aunque sea ganarle esto llegamos al episodio chico no se que habrá pasado así que nada vamos a tener que sabotear el otro y ahí acabamos el episodio así que nada chicos ya saben suscríbanse a mi canal acá arriba déjenme like en el video comenten abajo y saben que abajo me va a ir en el link que dice unir del equipo los va a llevar a la página de TGN y desde ahí pueden por decirlo así mandarle un correo a ellos y ver si es que quedan en el equipo si es que quedaran en el equipo ya saben lean el contrato es algo que siempre se los digo y siempre se los voy a decir no lleguen y firmen asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren y más que todo eso entonces voy a acabar con ellos todo el tiempo me están atacando y bueno eso va a ser así que nada chicos nos vemos en un próximo episodio de Assassin's Syndicate y nos vemos en este mismo parte que estamos jugando cuidense y nos vemos Gracias.